Los sentimientos balonmanísticos volvieron a aflorar en Nerva gracias a una iniciativa de la Sociedad Centrocultural que organizó el Día del Balonmano con entrañable homenaje al que fuera técnico del Nerva Pepe Medina, un entrenador sevillano que dejó una huella importante en la historia de este deporte en nuestro pueblo. Que el balonmano sigue teniendo un gran tirón en nuestro municipio, a pesar de que no hay actividad de este deporte en la actualidad, es algo que se pone de manifiesto en este evento, ya que desde el inicio un lleno en las gradas atestiguaba el gran calado que este deporte tiene aún entre los nervenses. Para este Día del Balonmano se desarrollaron un total de tres encuentros, un partido en categoría femenina entre Zalamea y Asaf Sevilla, un partido de veteranos de Nerva y Sevilla Balonmano, y un partido de primer nivel entre el Pedro Alonso Niño de Muguer y el Monte Quinto de Sevilla. Obviamente, el encuentro de mayor atractivo para los nervenses fue el de veteranos entre Nerva y Sevilla, ya que ahí pudimos ver a muchas caras conocidas y representativas de lo que fue el mejor Nerva Balonmano. Bueno, aquí con mi amigo Álvaro, ¿quién te iba a decir a ti que te iba a poner otra vez la camiseta del Nerva Balonmano? Pues la verdad es que sí, después de tanto tiempo, se agradece que da con toda la gente que estamos aquí, ha hecho un buen rato. ¿Qué se te pasa por la mente hoy, al ver esta unión otra vez? Aparte de la unión, el tiempo que hace que el pabellón no tiene gente, ver que la gente va a saber lo que era entre Balonmano Nerva, entre comillas, y después eso, que da con antiguos jugadores que hace años que no nos vieron, hay gente que no conozco, mucho mayor, que ahora nos tomaremos algo y hablaremos de los tiempos buenos, y nada, que el público lo pase bien y está el mejor rato posible. Hoy homenaje a Pepe Medina también, ¿tú le conociste? Yo sí, yo cuando empecé a jugar, que era cadete, él era el que llevaba el primer equipo, con Viesma, con toda la gente de Aguado, los Gori, y lo conocí de niño, conocí a su mujer, a su hija, porque el trato he tenido con ellos, lo que pasa es que yo ya me fui fuera a jugar y le perdí un poco la pista. Es un tipo muy especial, ¿verdad Pepe? Sí, además siento muy rápido el pueblo, lo conocí a todo el mundo, es una persona muy peculiar, sí, la verdad que sí. ¿Y en qué momento estamos físicos? Yo te veo a ti capaz de jugar otra vez, pero vamos. Estoy jugando, estoy jugando, este año he fichado en Sevilla, en segunda nacional, y voy a estar un poquito el rato, y nada, hoy un poquillo chungo, porque estoy con el riñón un poquito liado, que tengo piedras y eso, y un poco tocado, pero para jugar todavía algo estoy. ¿Tampoco seamos un cruel con esta gente? No, no, hay buenos chavales en el equipo de Sevilla que son amigos míos, que son buenos, son buenos. Vamos a ver, por lo menos está el trato, que es lo que se trata. ¿Hay alguien de aquella unión, Sevilla, Nerva, a los Alberto, a Antón? Sí, está Alberto y Viedma, y estamos esperando a Antón, que aún no ha venido, no sé si jugará. Bueno, háblame de tu vinculación con el Nerva Balomán. Pues nada, mi vinculación viene desde hace ya muchísimos años, yo empecé jugando en Río Tinto, que siempre, como tú, ustedes se sabe, siempre hemos tenido equipo, y en mi época ya de juvenil, Rafael Prado como presidente, pues, pues, éramos como una familia, ya se puso en contacto con nosotros y nos vinimos aquí. Y hemos pasado unos buenos años, entonces, antes. Bueno, ¿y qué te parece hoy reunirse? Hombre, a mí me parece fantástico, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera sido en otras condiciones, no es un homenaje a una persona muy querida aquí, que ha hecho mucho amor también por el Balomán aquí en Nerva, pero, bueno, también es importante que nos veamos así. Bueno, hombre, la familia del Balomán, ¿no? Por supuesto. A ver si vuelve a resurgir otra vez las chispas de ese... Sí, eso también hemos venido nosotros comentando desde Río Tinto hacia aquí, que es una pena, que el pueblo de Nerva, que con los años que se ha llevado aquí el Balomán, que se haya perdido. No lo sé si es porque ha habido personas ya que no continúan, o porque desde abajo no se promocionan los colegios, no lo sé, pero que es una pena. Y mira cómo está hoy esto, que yo creo que sí, que hay afición al Balomán. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Bueno, él estuvo de Nerva a los manos, vino de Sevilla con Antón, con Bierman. Alberto, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que encantado de volver otra vez a Nerva y, bueno, y sobre todo estar en el homenaje a Pepe Medina, que creo que era lo obligado cumplimiento está, porque, bueno, los pasamos aquí unos años muy buenos con él como entrenador, ¿no? Oye, qué recuerdo, ¿no, Alberto, de estas caras? Sí, sí, la verdad que es una alegría enorme recordar antiguos compañeros y volvernos a ver después de tantos años. Sí, la verdad que es un recuerdo imborrable porque han sido un momento muy bonito los que vivimos aquí en Nerva. Bueno, ¿quién te iba a decir o quién nos iba a decir a todos que esta pasión que despertaba Balomano y este deporte iba a llegar a su final aquí? Sí, 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 la verdad que sí, que aquí despertó mucha pasión el Balomano y, bueno, ya te digo, como he dicho antes, fueron años muy bonitos y, bueno, a mí me gustaría siempre tener el recuerdo de Nerva como un gran recuerdo y que, bueno, que pudiera continuar el Balomano aquí, ¿no? Bueno, ¿qué tenía de especial Pepe Medina? Hombre, Pepe era una persona, para mí fue una persona muy entrañable. Él nos cogió, teniendo en cuenta que eran años donde nosotros éramos muy jóvenes, nos vinimos aquí con 18 años escasamente, entonces fueron dos años con él trabajando y sobre todo los traslados Nerva-Sevilla-Sevilla-Nerva, ¿no? Entonces a nosotros fue siempre una persona que nos trató con mucho cariño con mucho respeto y que, bueno, que siempre intentaba sacar lo máximo de nosotros en los partidos y en los entrenamientos, ¿no? O sea, aquel híbrido entre el Sevilla y el Nerva-Balomano, aquel equipo que surgió, ¿qué equipazo? Sí, sí, la verdad que pudimos hacer un buen equipo conjuntando lo que ya había en Nerva con nosotros que veníamos de Sevilla y que sobre todo, pues, vinimos con mucha ilusión, ¿no? Veníamos con ganas de hacer muchas cosas y la verdad que yo siempre llevo, aparte por mi familia, que como sabe parte es de Nerva, lo llevo en el corazón sobre todo también por el balomano y los años vividos aquí, ¿no? Tanto dentro del campo como fuera del campo, ¿no? Porque aquí se nos acogió estupendamente y la verdad que pasamos unos años, yo creo que para todos, inolvidables. Alberto, un placer volverte a ver, amigo. Exactamente, muchas gracias. Bueno, estoy disfrutando porque estoy saludando hoy a viejos amigos con los que compartimos muchos momentos de retransmisión. Bueno, ¿cuántas caras, no conocidas? Hombre, sí, la verdad es que es una alegría muy grande, muy grande encontrarte con mucha gente, mucha gente buena. Aquí, la verdad es que nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida y, bueno, alegría a tope, a tope. Cuando nos lo dijeron, la verdad es que no dudamos en venir para acá, vamos. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Muchos, 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 muchos amigos. La verdad es que este es un pueblo que... Nosotros hemos estado jugando en varios pueblos, ¿no? Y la verdad es que en este hemos dejado eso, amigos. Amigos que es de lo que se trata, ¿no? De dejar amigos y amigos buenos. Hoy reunidos todos por Pepe Medina también. Hombre, y por Pepe, ¿no? Pepe fue una pieza muy importante en aquella época y la verdad es que nos unió mucho y fue una época muy importante en nuestra vida y mucho con él. Nosotros también viajamos de Sevilla para acá con él y muy bonito, muy bonito. ¿Qué te parece que el balonmano llegara a su fin aquí, por lo que despertaba? Hombre, la verdad es que es una pena. Es una pena que las instituciones no apoyen el tema, que la gente no apoyen y más Nerva con lo que llegó a ser y con la gente de balonmano que hay aquí en Nerva, ¿no? ¿Tú recordarás ese pabellón cómo se ponía? Ese pabellón era... la verdad es que era impresionante. Era impresionante la gente ayudando, la gente animando, la gente queriéndote. Espectacular, espectacular, espectacular. Un placer verte, tío. Te veo entero, te veo entero. Muy entero. No me digas que no tienes los vellos de punta hoy. Estoy hasta nervioso, campo. Como si estuviera rememorando un partido de los de antaño. ¿El último presidente del Nerva Balonmano? Bueno, uno de los últimos presidentes. Eso es. Pues hemos hecho de presidente las tres últimas personas, de secretario, de tesorero, de entrenador. Un poco a las veces las funciones de todos. Bueno, ¿y qué sientes hoy al ver todas estas caras? Bueno, la verdad es que es un reencuentro emocionante, ¿no? Porque hoy es todo alegría. A pesar de que no haya montado por el motivo que ha sido, ¿no? Pero creíamos que era una excusa, aparte de hacerle reconocimiento, que ya era muy bonito de por sí, de volver a juntar a la familia de Balonmano, que, bueno, anda muy desperdigada y siempre bonito que nos reencontremos todos. Mira, es que te pones a verlo, están calentando. Te pones a ver los movimientos. La historia dice, estos no son cualquiera, estos saben. La gente tiene escuelas y no pierden los movimientos, no pierden la forma, la manera. Han tenido mucho balonmano, han aprendido a jugar balonmano. Y, aun así, el movimiento nunca se pierde. Es como monta en bicicleta. Tú nunca pierdes, nunca... Siempre saben montar bicicleta, pero el balonmano en ellos es lo mismo. Es algo que tenemos innato los dos. Señor, antes se lo preguntaba a Frank, ¿se podría recuperar esto? Es muy complicado porque no hay materia prima. La carencia de niños nos impide, bueno, pues tener una escuela en condiciones, que es la que tiene que dar sus frutos, pues han dado todas estas generaciones que por aquí están pasando hoy. Pero, si hay niños jugando al fútbol, antes los niños decidían fútbol y algunos decidían balonmano. Claro, pues, curiosamente siempre ha coincidido que mientras más alto está el fútbol, más bajo está el balonmano. Mientras más alto está el balonmano, más bajo está el fútbol. Es una cuestión cíclica, es un ciclo y, bueno, aquí en Nerva al menos se ha ido produciendo así. De todas maneras, balonmano en Nerva ha sido, yo creo que, deportivamente hablando, lo más importante de la pasar al pueblo. Bueno, lo que está claro es que esto sigue teniendo tirón, no hay más que ver cómo está la grada. La gente necesita balonmano, nosotros necesitábamos balonmano y ahí está la grada completa, bueno, para estar un día, bueno. Nada, daros las gracias, especialmente a Frank Vázquez, que ha sido el promotor en el mayor porcentaje de toda esta historia. Un reconocimiento para la familia de Pepe Medina, marcó una época aquí en el balonmano en Nerva, la cual, bueno, pues, era de recibo que le hiciéramos este homenaje, como se le han hecho a otras personas. Y, bueno, pues, fundamentalmente eso, juntarnos ahí todos, hacer familia como hemos hecho siempre y echar un buen rato. ¿Qué recuerda de Pepe Medina, especialmente? Recuerdo la sabiduría que él tenía, porque él no era de los que llegaba al partido y se sentaba en el banquillo con los que estábamos aquí, sino que dos semanas antes del partido ya sabía con quién nos enfrentábamos y él preparaba siempre dos semanas ante la acción el equipo donde te iba a enfrentar. Incluso a veces hasta cuando nos trasladábamos fuera con vídeo, explicando cuál es el sistema de juego, cuál es el sistema de defensa de ataque y él era un, yo creo que era un gran estudioso el balonmano. Antes estaba yo comentando que el balonmano, que lo hemos llevado todo en la sangre, pero a mí me empezó a cautivar cuando te veía a ti de portero, esa parada una tras otra, ese público en pie, qué momentos, ¿no? Muchas gracias, la verdad que sí, que dentro del proceso de vida siempre está ahí ese recuerdo, ¿no?, de los años tan bonitos. La reunión anterior fue en el 2004, o sea que hace 11 años y, bueno, volvemos a vernos aquí muchos de los que hemos pasado por aquí, ¿no? O sea que solo podemos estar agradecidos a estas vivencias y a las experiencias que son, no tienen precio. Los años del balonmano, las amistades, la gente que conocía, las cosas que vivían, no tienen, verdaderamente no tienen precio. Así que seguir disfrutando, que es lo importante. Pues yo recuerdo, es que en aquellos años había nivel que quizá en esta época más de uno hubiera comido de esto. Bueno, es verdad que... Y algunos impresionantes. Tuvimos la suerte de tener una generación muy buena, jugando en primera división. Y yo me siento, o sea, feliz de haber estado participado, de haber tenido ese grupo de compañeros. Nos acordamos hoy de algunos que no nos faltan. No nombramos, no es necesario nombrar, pero nos faltan aquí físicamente, no es que no estén. O sea que es lo único. Así que están aquí todos con nosotros. Bueno, qué pena que esa pasión se desvaneciera. Bueno, qué alegría. En la vida no hay pena, todo es alegría. Sí que todo sucede por algo y tú tienes su motivo, así que hay que afrontar las cositas tal como vienen. La vida funciona de una manera perfecta. Aunque nosotros, nuestra percepción no sea esa. A seguir disfrutando. ¿Qué es lo importante? ¡Ah, sí, nos vemos! Muchas gracias. Fran, ve uno cómo está la grada. Ve todas estas caras y se ponen los pelillos de punta. Mira, los pelos de punta, porque realmente hoy lo ponía en el Facebook. Hoy se van a vivir aquí momentos memorables. Y es un gustazo ver el pabellón otra vez cómo está y lo que hay en la pista ahora mismo. Lo que sigue demostrando que este deporte sigue teniendo tirón. Sigue teniendo tirón. De hecho, yo creo que lo que tendríamos que hacer un poco el esfuerzo, de igual que hay cuatro o cinco monitores de fútbol, el ayuntamiento hiciera un esfuerzo y pusiera un monitor de balonmano, porque yo creo que saldría adelante. Bueno, es importante también los Viedma, los Alberto, todos como han cerrado fila en torno a Pepe Medina. Exactamente. Cuando surgió la idea, lo primero que vimos complicado era contactar con toda la gente, pero bueno, yo creo que al final ha sido posible y es un gustazo ver esto como está hoy. Bueno, a mí es que no me salen ni las palabras de la emoción, Alberto. Es increíble, es increíble. Yo me lo imaginaba, digo, seguro que hoy el pabellón la gente de Nerva va a responder y efectivamente así ha sido. Bueno, no sabemos si ha venido familia de Pepe. Sí, viene familia de Pepe. Yo contacté con las hijas y han confirmado que van a venir hoy. Bueno, va un partido veterano y la colaboración de otros equipos. Exactamente. En el momento que hemos contactado, sobre todo yo le quiero agradecer a todos los que vienen de fuera, veteranos de Sevilla, veteranas de Sevilla, veteranas de Zalamea y sobre todo a los dos equipos de categoría nacional, que yo creo que es un gustazo para Nerva tener un partido de esa categoría hoy aquí. Claro, porque la gente se pregunta, en un homenaje al Nerva, ¿qué tiene que ver Pedro Alonso Niño y Monte Quinto? Pues ver balón mano de primer nivel. Yo creo que es ver balón mano de primer nivel, realmente, y que vea la gente lo bonito que es el deporte este. ¿Usted cree que se podría recuperar este deporte? Yo creo que se puede recuperar. Yo creo que es tan fácil como lo que te he comentado antes. En vez de cinco monitores de fútbol, que yo no digo que estén mal o bien, pero dedicarle un monitor, por lo menos a algunos de los otros deportes, que existieron y ahora mismo no existen. Además, que aquí esto era algo innato. Esto, yo creo que ha sido el deporte que Matías de Gloria le ha dado a, en categorías más grandes, ha estado algún equipo de Nerva. Bueno, ¿va a jugar o no? Hoy me han encasquetado el pito, que yo creo que es peor que jugar, ¿sabes? Porque no vea el marrón. Pero bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ver reunidos a todos esos jugadores de distintas etapas, más los que podrían haber estado, es una clara demostración de que esta modalidad deportiva ha sido toda una cultura en nuestro pueblo, con muchas generaciones de jugadores que hicieron que el nombre de Nerva sonara con mucha relevancia en lo más granado de la historia de balonmano de Andalucía y España. Estuvieron presentes también un buen ramillete de jugadores que defendieron la camiseta del Nerva tras aquel híbrido con jugadores de Sevilla. Fue un momento inolvidable con esencia de otros tiempos, reminiscencias de mañanas de domingo, donde el pabellón, incluso desde los tiempos en los que aún no estaba cubierto, albergaba a una apasionada afición que enardecía con las evoluciones de sus jugadores. ¿Alguna vez volveremos a ver algo parecido? Unos dicen que esa semilla puede volver a germinar y otros hablan de que quizás ya será difícil realizar otra vez aquel grupo que llegó a poner nuestro deporte en los más altos niveles. Pero pase lo que pase, este día del balonmano fue sin duda una experiencia que emocionó a los que vivieron aquellos dorados años e hizo entender a los más jóvenes que el nombre de Nerva fue defendido por unos héroes que dieron todo lo que tenían por este deporte con un compromiso que hoy por hoy es difícil de entender. Hablamos con mi amigo Rafa Sánchez, muchos años también de balonmano, ¿no? Sí, 18. ¿Nada más? Bueno, hay quien lleva más, por supuesto, pero bueno, 18 fue la etapa mía y ahí quedó. Y hoy cuando ve todas estas caras, estos amigos que hoy han venido, ¿qué ha sentido? Alegría por recordar a los antiguos compañeros y pena que se haya desaparecido el balonmano en Nerva. Pena. Parecía imposible, ¿no? Que una pasión como la que despertaba el balonmano aquí pudiera terminar algún día. Yo nunca creí que esto hubiese llegado a suceder, pero no sabría a quién poderle echar las culpas, quién se puede implicar en esto, pero que es una pena tener un parche como lo que se tiene y que no se esté utilizando para un balonmano o para otro deporte, en este caso, estamos hablando de balonmano, que creo que ha sido la élite del deporte en Nerva, ¿no? Y es una pena. Lo que significó, lo que significó el balonmano, no solo el equipo de segunda nacional o el que estuvo en primera, sino a niveles de categoría, ¿no? Campeonatos de Andalucía, lo que significó aquel sector del Campeonato de España. Sí, bueno, vamos a ver, el balonmano pasó por muchas etapas, en lo que tú estás diciendo, si hicieron muchos campeonatos, por eso, pues porque quedaba el campeón de aquí en la provincia y jugaba a nivel provincial, después a nivel andaluz y si te clasificaba, se llegó a jugar hasta con el Barcelona. Eso es. Bueno, pero esa es la pena que te da, que si se pudo llegar tan harto... ¿Qué les comentó el entrenador del Barcelona en aquella semifinal del Campeonato de España? ¿Qué les comentó aquello de los habitantes? Que no creías que un pueblo con... 5.000 habitantes. Bueno, aquello entonces creo que era sobre 7.000 habitantes pudiera tener un equipo en segunda división, había equipo de baloncesto que quiero recordar en tercera división y la cantidad de... no sé, de escuelas que había en aquellos entonces, de niños que estaban dedicados a balonmanos porque éramos una escuela, era una escuela de balonmanos y había por lo menos 7 o 8 equipos y entonces pues no se lo creían, no se creían. A ver si Díaz como el de hoy sirve para que la chispita otra vez resurgiera, ¿no? Yo me alegaría muchísimo, ya, claro, ya lo miraría con otros ojos, ¿no? Otra perspectiva. Ahora estoy dedicado más a lo que es la banda, como sabéis, pero bueno, me alegraría bastante por el deporte y sobre todo por el balonmanos que tanto fruto y tantas alegrías dio al pueblo. Dicen que los hombres no paren, eso no son las mujeres, pero aquí tienen que parar el balonmano aquí en Nerva, ¿no? Bueno, parí balonmanos en Nerva cuando yo llegué había una cédula de balonmanos de gente muy aficionada que habían empezado en el balonmano, habían empezado pues como esto, como aficionado, gente que le gustaba, con una disparidad de edades muy grande, lo mismo te podías encontrar un chiquillo de 14 años jugando con uno de 30 y a partir de ahí pues a mí me destinaron aquí y yo venía de jugar balonmanos ya mucho tiempo y a mí fue Nerva precisamente la que me brindó la oportunidad de seguir en el balonmano, yo ya venía del balonmano, pero me cogía en aquellos años muy lejos seguir jugando a balonmanos, así que para seguir jugando tenía que crear una infraestructura y yo estaba en una posición, yo era aquí profesor en Herperá y me cogía en una posición muy buena porque a los niños pues empecé a meterlo en el balonmano, empezamos a hacer un balonmano muy vistoso, muy arriesgado, un balonmano muy divertido, sin muchos esquemas concebidos, o sea, un balonmano más que nada para divertirse, para jugar y a los niños aquello les gustó y claro, llegó una época en que prácticamente todos querían jugar, balonmano y teníamos cuatro y cinco equipos de niños jugando a balonmano, hoy sí quiero recertar una cosa, no me voy a extender mucho, pero sí quiero recertar una cosa, me ha llevado un gran disgusto cuando me he enterado que en Nerva no hay ni un equipo de provincial, es más, no hay ningún equipo federado en ninguna categoría y yo les he dado las indicaciones para hacer eso, los equipos no se hacen cogiendo de aquí y de allí a quien sabe jugar a balonmano, bien está si hay buena voluntad, los equipos se hacen estableciendo conexiones sentimentales, emotivas, con lo cual hay que empezar desde abajo porque después los chavales, los jugadores se respetan y van a entrenar porque los demás van y porque no les pueden fallar unos a otros y no hace cada uno la vida y la guerra por su cuenta, ese es el inicio, aquí yo le aconsejaría que hubiera alguien que empezara, aunque no se federara, pero que empezara con los niños desde abajo, niños que son amigos en la escuela, niños que prolongan su amistad después y a partir de ahí sin dejar de sacar equipos por detrás de chavales que ya llegarán a tener edades de federarlo, pero que no se junten solamente, esto sirve para recordar y demás, pero no tiene futuro. Bueno, pues hablamos con Isidoro que además de pertenecer al Ayuntamiento de Nerva ha sido jugador de balonmano, hoy se habrá llenado de recuerdos también. La verdad que sí, que ha sido un buen motivo, he visto a gente que hacía tiempo que no veía, he recordado tiempos que están en los recuerdos pero no siempre están en la flor y veo un partido de balonmano de antiguos compañeros míos y eso ha sido bastante emotivo. ¿Quién iba a pensar que aquello llegó hasta donde llegó? Sí, la verdad que fue una aventura que se inició sin ningún tipo de objetivo de grandeza ni nada de eso y al final se convirtió en una experiencia que a los que la vivimos nos ha marcado. Bueno y hoy de todas las personas que hemos entrevistado todos coinciden en el tema de hombre, lástima que aquello terminara. ¿Algún día se podría retomar? No sé. ¿Cómo lo ves? El tema es que haya iniciativas y que haya gente que lo quiera retomar. El balonmano Nerva a lo largo de su historia ha tenido vinculado a cientos de personas. Creo que sería factible viendo lo que se ha visto hoy, el ambiente, lo que todavía Nerva mueve ese recuerdo de el balonmano podría ser una iniciativa interesante, ¿no? La prueba, esas gradas, ¿cómo están? Las gradas llenas, gente que lleva mucho tiempo sin hacer deporte haciendo lo que tiene todavía edad para participar en una liga de veteranos y poner otra vez esa semillita que hace falta, ese empujón para volver a retomar la escuela de balonmano y que haya equipos de chavales que a fin de cuentas son los que te van dando equipos mayores en el futuro, ¿no? ¿Usted cree que actos como el de hoy podrían revivir esa chispilla? Pues yo creo que sí, yo creo que cualquier persona que haya estado vinculado a este club y que ha vivido lo de hoy se ha planteado la misma pregunta que tú me haces. ¿Esto se podría volver a rescatar hoy en día? ¿La competencia con el deporte rey, con el fútbol a nivel infantil es complicada porque los niños ven en la tele a Cristiano Ronaldo, a Messi, al resto de futbolistas de élite y quieren parecerse a ellos? Los jugadores de balonmano pues no se conocen tanto, pero el acercarlo y que los niños lo vivan y vean la emoción de este deporte, la nobleza, la intensidad, creo que puede ser un buen argumento para volver a retomar ese tipo de iniciativas. ¿Un recuerdo especial que tenga de balonmano? Bueno, serían muchos, ¿no? Mucha gente, mucha gente, imposible no acordarme de mi amigo Gori o del sector de ascenso a segunda división, o de, yo qué sé, de muchos momentos que he vivido con gente que desgraciadamente o no están o están lejos con las que tiene poco contacto, pero han sido muchas vivencias, muchos viajes, muchas horas juntos, eso te den y te marca y te hace persona, ¿no? Y en la época esa de la formación de la persona la viví con estos compañeros, ¿no? Entonces, es importante. Por tanto, y a nivel de ayuntamiento, aunque deporte no es su área, ¿pero estarían ustedes dispuestos a si esto volviera a resurgir, poner lo que hiciera? Pues claro, el apoyo que no falte, el apoyo siempre, al ayuntamiento lo van a tener al lado siempre, ¿no? Para los que hagan falta, igual que lo tienen Nerva de fútbol, ¿no? Pero claro, la iniciativa no puede partir del ayuntamiento porque el Nerva es un club, me van a venir cuatro aficionados al baloncesto y ¿por qué no se rescata el baloncesto? Tenemos unas pistas magníficas de atletismo, ¿por qué no hacemos una escuela de atletismo? En fin, el ayuntamiento puede favorecer ese tipo de iniciativas, pero no tomar, no hacer un club municipal de balonmano, no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Yo esperaba haberle visto hoy de corto. No, pues, ni de corto. Está la cosa complicada. Estoy lesionado y ya uno tiene una edad y hay que cuidarse. De las muchas cosas que pueden para Rafael Prado significar la palabra balonmano, pueden estar, pues, trabajo, sacrificio, satisfacción, desvelo, momentos buenos, momentos malos. ¿Con qué se queda esto? Bueno, el balonmano era mi familia, ha sido mi familia un tiempo, un montón de años. Como consecuencia, en una familia y todo eso que tú dices. Es decir, no puedes quedarte con una frase ni una actitud. Esto es todo trabajo, 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 ilusión, 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 todo lo que quieras, con mucha dosis. Es decir, no cabe solo decir trabajo, es decir, mucho trabajo, mucha ilusión y mucha dedicación. No es solo, yo he estado viendo hoy, fíjate bien, que hoy he visto los veteranos, que es muy importante, hay un montón de generaciones y creo que hay 100 veteranos más. Bueno, pues, cuando yo vi las primeras verbas los balonmanos nervios, este estilo no existía. Hace cuenta que hoy, estos son unos de los mejores, este equipo que está aquí es uno de los mejores de España en veteranos. Bueno, pues el equipo tiene estilo, lo tiene, es decir, existe un estilo. Bueno, pues ese estilo hay que tenerlo siempre, no se puede perder. Y gracias a Pepe Medina se consiguió este estilo. Un día de abrazos y reconocimientos para esas caras que, aunque con más arrugas, siguen reflejando la alegría de reunirse en pos de una familia, la familia del balonmano. Tras los encuentros que se disputaron, llegó otro momento que encogió el corazón de todos, el homenaje a Pepe Medina, un hombre muy especial que siempre te hacía entender que con trabajo todo era posible. Carmen, esposa del homenajeado, pudo comprobar de primera mano el cariño que Nerva y la familia del balonmano procesa a Pepe Medina, algo que llenó de alegría y sentida emoción a los más allegados de Medina. Bueno, supongo que muy emocionada, ¿no, Carmen? Sí, muy emocionada, muchos recuerdos, muchos recuerdos que me trae Nerva, muchos años que se llevó mi marido aquí y los quiero agradecer de todo corazón. Esperaban esta respuesta del pueblo de Nerva que no olvidan. En principio sí la esperaba, no sabía cuándo pero la esperaba, yo sabía que sí que Nerva iba a responder. Vínculo muy importante que tuvo no solo Pepe sino toda su familia. toda la familia, mi hija, la de en medio concretamente se crió aquí muchos años y muchos recuerdos, muchos amigos. Y hoy cuando ha visto estas caras de antaño y demás, ¿qué ha sentido? Muchos recuerdos, mucha pena también pero, pero muchos recuerdos. Muchas gracias por todo. ¿Cuál era la principal característica de Pepe? Pues sobre todo su empeño y su constancia en todo lo que iniciaba, en todo lo que hacía y sobre todo su sentido del humor también. Sí, señor. Enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo, gracias. Con la entrega de trofeos y presentes a todos los participantes en este día del balonmano que esperemos no sea el último, acababa una mañana muy especial en la que hubo encuentros pero el resultado fue lo de menos pues la máxima de este día era rendir culto a un deporte que en Nerva fue algo más que un deporte. Fue una cultura, un estandarte, un sentimiento, una filosofía de vida. Dios salve al Nerva balonmano. Gracias. Gracias. Gracias.